Hola, chicos. Lengua 64, el 3. Recuerda que esto es una miniserie, una miniserie salida del 64, que eran las subordinadas sustantivas. Hemos hecho ya el 1 y el 2, donde las sustantivas siguen haciendo determinados complementos. En el 1 habíamos hecho el complemento directo, que es uno de los más llevados y traídos, los más coloquiales. Quiero que vengas, dime si has venido, etc. Y luego en el 2, en el 64-02, vimos el de complemento nominal, o sea, sustantiva de complemento nominal y sustantiva de complemento indirecto. Bien, pues ahora nos metemos con otros dos. En la estructura general de la oración hay nombres por todos los sitios. Bueno, pues hay uno que hacía de complemento de régimen verbal, que eran aquellos verbos que se habían puesto con una preposición muchas veces el de, depende de tal. Y lo que salía, este de ello, que se podía sustituir, era un complemento de régimen. Bueno, pues como este ello puede ser, depende de Enrique, puede ser un nombre, pues este nombre dice, sí, pues ahora hago lo que hace todo el mundo. Ellos germinan, se desarrollan y dan una proposición sustantiva, y yo también quiero hacerlo. O sea que vamos a ver ahora la proposición subordinada sustantiva de complemento de régimen. ¿Quieres que te lo ponga? Mejor. Sería una proposición subordinada sustantiva de complemento de régimen. Y lo mejor, pues hacer ejemplos. Ejemplo. Cogemos un verbo de esos que tienen preposición para que exijan tener un complemento de régimen, porque son exigentes. Esto es el complemento de régimen. Te impongo un régimen, te impongo algo que tendrás que hacer por narices. Y ese va a ser el complemento de régimen. Pues uno de ellos es acordarse de él. Y entonces, pues lo pongo en primera persona, en el indefinido, yo acordé, ¿eh? Que sería él con el pronominal me, ¿eh? Acordarme, yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, que es lo mismo que recordar. Yo recuerdo, es decir, este con pronominal sería lo mismo con que el solo recordar. Y ese recordar ya no sería de régimen. ¿Eh? Recuerdo la guitarra que me regalaste. ¿Ves? Cosa que él me acordé, sí, él me acordé, tiene esta preposición, que es la exigente. La que exige ya que tenga que haber un complemento de régimen. Y ahora es cuando nosotros decimos, sí, complemento de régimen, pues tú vas a hacer nuestra proposición subordinada sustantiva de complemento de régimen, sí, a ver cómo me fabricas. Pues mira, por ejemplo, me acordé de que era tu santo. Me acordé de. Para empezar, nos exige otra conjunción. O sea, aquí hay una preposición exigente. Para empezar, quiere que vaya aquí una preposición, digo, una conjunción. ¿Qué conjunción? El qué, que sirve para un roto y para un descosido. Ya lo he visto. ¿Eh? Me acordé de que era tu santo. ¿Eh? De que era tu santo. A ver, el era es una copulativa. De que vamos a poner otra que no sea copulativa. ¿Eh? Me acordé de que ayer tuviste clase de guitarra. Me acordé de que ayer tuviste clase de guitarra. Y hoy estarías cansado. Me acordé de que ayer tuviste clase de guitarra. ¿Eh? Bueno. Tú tuviste, con V, cuando ayer, complemento circunstancial de tiempo, clase, complemento directo y de guitarra. ¿Eh? Complemento nominal de esto. Tu viste. Clase de guitarra. Y esta es nuestra proposición subordinada sustantiva de régimen. Bien. De una forma, posiblemente hayas otra, pero bueno, con esta ya te da bastante dinero. Me acordé de. Al igual que los complementos de régimen, ¿eh? Tenían el truquillo de sustituirlos por los pronombres neutros. ¿Eh? Del ello, ¿eh? O de los pronombres neutros también demostrativos. Eso, esto, aquello. Me acordé de eso. Me acordé de esto. Me acordé de aquello, ¿eh? ¿Eh? Que es esos trucos que no me gustan mucho a mí. Porque hay veces en que no son fiables. Pero bueno, para que sepas si te da alguna idea. Bueno, ya tenemos el de régimen. Vamos ahora a otro segundo en este vídeo. Otra subordinada sustantiva en este vídeo. Que es de las de caché. ¿Eh? De las que vienen en todos los libros. Esta de régimen en muchos libros no viene. ¿Eh? No viene. Pero la que va a venir ahora, que es la subordinada sustantiva de sujeto, es así. ¿Eh? Es así. La hemos visto hace poco en unas... en un vídeo donde confrontábamos el me gusta con el I like. El me gusta español con el I like. Bueno, pues esas eran unas de las que tenían subordinadas sustantivas de sujeto. Verás. Eh... De sujeto. En el esquema general de la oración, verbo, complemento, etc., hay un sujeto. Y ahora, no va a ser un complemento nominal el que se germine. No. Va a ser el mismo sujeto. Y él dirá, ¿quién mejor que yo? Si yo soy el rey de los nombres, el sujeto. Pues me voy a quedar ahora germinado. Es decir, de esto lo vas a ver así. Vas a ver como una proposición subordinada sustantiva de sujeto. Eso sí. Necesitaré un enganche para el predicado. ¿Eh? Cogemos una de las más famosas. ¿Eh? Eh... No me gusta qué. No me gusta qué. A ver, te voy a poner tres ejemplos. Uno, dos y tres. Entre los tres abarcan casi toda la casuística. ¿Eh? De las sustantivas de sujeto. El primero, el que ya te he dicho. El me gusta o no me gusta. Dale, debo coger el me gusta que no me gusta. Ejemplo. No me gusta que lleves esa corbata. Corbata. Corbata va con bebé, ¿verdad? Qué malo que soy. Uy, si va con uve y luego ya me lo dirás. Mi memoria visual es horrorosa. Siempre fue. En fin, nacemos con unos dones y con unos defectos. Y uno de mis defectos fue ese. Que me trajo por la calle de la Marburén ortografía de pequeño. Pero bueno. Seguimos. No quiero digregarte más. Es que iba a poner, no me gusta que lleves esa falda. Pero dije, no, que suena muy machista. Tú no puedes decir a una chica lo que tiene que llevar. Oye, es libre igual que tú. Tú no puedes exigirle nada. Ojo, si es tu padre, perdón, si se lo dice de madre a hija o de padre a hija, entonces sí. Pero en relación de pareja no es en esas exigencias. Eso ya está adecuado. Eso ya pasó. Los dos. Hoy, mujer, libre. Igual que hombre, libre. Los dos. Al igual. Sigo. Bueno, pues en el otro gusto que lleves esa falda sería. Esta sería la subordinada. La subordinada. Gusta sería el verbo principal. El me, el complemento indirecto. El no, complemento circunstancial de negación. ¿Y de quién digo yo que gusta, agrada o no agrada a mí? O sea, algo o alguien agrada a mí. Ese algo o alguien sería el sujeto. Bueno, pues ese sujeto es, lleves esa corbata. complemento directo. Bueno, pues todo esto hace, eh, o no hace en este caso, no agrada a mí. Y el que, este, es el rancho. Lo pondríamos aquí. Y esta es una proposición subordinada, sustantiva, de sujeto. Y tenemos, el primer caso. Otro caso. Quien haya hecho los deberes, eh, tendrá, eh, más patio, más recreo. Vea que vea. Quien haya hecho los deberes, tendrá más recreo. Entonces. Atento, eh. Tendrá. Verbo principal. Más recreo. Más recreo, complemento directo. ¿Quién? ¿Quién tendrá? Hombre, pues quien haya hecho los deberes. Oiga, pero que todo eso es una proposición. Bueno, pues que lo sea. Pero sigue siendo sujeto. Esta será una proposición subordinada, sustantiva, de sujeto. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, el verbo, que está, el subjuntivo, haya hecho, el perfecto de subjuntivo, haya hecho. Complemento directo. Los deberes. ¿Y quién? ¿Quién? Pues ese ¿quién? ¿Cómo que quién? Sí, que como no sé quién es, pues yo he puesto un pronombre, eh, que suple a ese que ha hecho los deberes, eh, suple a ese que ha hecho los deberes. Y entonces yo a ese le llamo ¿quién? ¿Qué es un pronombre? ¿Qué es un pronombre? ¿Quién? Este. Es como una X en matemáticas. Esa X. Haya hecho los deberes, eh, ¿qué le pasará? Pues que tendrá más recreo. Bueno, esta forma, con este ¿quién? Ya no tiene gancho como esta, la del me gusta, ¿qué? Bueno. Y tercera, que prácticamente es la misma, lo que ocurre es que, en vez de quién, lo he cogido en plural. Entonces, a ver cómo quedaría transformada. ¿En vez de quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? En plural. Hayan hecho los deberes, tendrán más, no creo. Y fíjate que en cuanto el sujeto, eh, de la subordinada se ha puesto en plural, no sólo ha exigido ponerse en plural al verbo de la subordinada, hayan hecho, sino incluso ha exigido ponerse en plural al verbo de la principal. Tendrán más deberes. Bueno, esta es, estas son tres ejemplos, hay algunos más, puedes mirar, pero bastante, abarca bastante, eh. Proposición de subordinada sustantiva de sujeto. Bueno, para pasar a otros dos, mejor, cambiamos de vídeo, eh, respiramos un poquito y volvemos. Dis backdrops. NoачEMOS No8 Lozó